Tu aventura en Dragon Ball Super. Capítulo 1. La última vez tu nombre y su esposa 18, así como su hija nombre del hijo, están sentados en un campo de flores. Pocos sabían que Lord Beerus, el dios de la destrucción, está en camino al planeta pronto para destruir la tierra. Regresan a la casa y ven 16 y 17 viendo televisión. Tu nombre. Hola chicos. Ellos saludan. 17. ¿Cómo te fue? Nombre del hijo. Fue genial mamá y papá jugaron a las escondidas conmigo, y papá es realmente malo escondiéndose. Tu nombre. Estabas haciendo trampa. Sentiste Mickey en lugar de mirar. Hace cucheros y se cruza de brazos. Todo el mundo se ríe. Espera tu barra N. Eventualmente él también se ríe. Todos se sientan y hablan un rato hasta que surge un tema serio. Nombre del hijo. ¿Qué pasa cuando morimos? Suena genuinamente curiosa. Todo el mundo mira a su alrededor sin saber qué decir hasta que 16 habla. 16. Nos convertimos en lo que queramos. Sus ojos se iluminan. Nombre del hijo. De verdad. 16. Asentimientos. Nombre del hijo. ¿Qué quieres ser cuando mueras a los 16? 16. Piensa un poco. 16. Quiero ser mariposa, porque son libres de volar y hacer lo que les plazca. 17. Hasta que viene un pájaro y se los come. Él susurra. Tu nombre lo abofetea en la parte posterior de la cabeza. Tu nombre. Eso es muy lindo. 16. De verdad. 18. Creo que eso es hermoso. 16. Nombre del hijo. Cuando muera quiero convertirme en una rosa. Tu nombre acaricia su cabeza. Tu nombre mira a 18 mientras habla con nombre del hijo. Tu nombre. Mientras esté aquí, eso no sucederá. Nombre del hijo. ¿Y si papá muere también? Tu nombre ojos se abren en estado de shock. Ni siquiera sabe si nombre del hijo heredó su rasgo de inmortalidad. Tu nombre. Me aseguraré de que no. Nombre del hijo lo mira fijamente y le hace una pregunta. Nombre del hijo. ¿Eres el más fuerte del universo? Tu nombre responde con confianza. Tu nombre. Sí y si alguien tiene un problema puede pelear conmigo. En ese momento escuchan un golpe en la puerta. Tu nombre responde para ver a Bulma. Tu nombre. Hola Bulma, ¿qué te trae por aquí? Bulma. Bueno, iba a tener una pequeña fiesta en mi casa y me preguntaba si te gustaría venir y unirte a nosotros. Todo el mundo sonríe. Tu nombre. Nos encantaría. También haremos algo de comida para llevar. Bulma. Genial. Nos vemos pronto. Ella se da la vuelta mientras cierran la puerta. Tu nombre. Bueno, parece que será mejor que nos pongamos a cocinar. Todos van a la cocina a cocinar. En otra parte. Beerus. ¿Ya llegamos? Whis. Todavía no mi señor. Pasan 5 segundos. Beerus. ¿Ya llegamos? Whis. No del todo. Pasa un segundo. Beerus. ¿Estamos ahí? Whis. Si me preguntas una vez más, me daré la vuelta y te volveré a poner a dormir. Beerus mantiene la boca cerrada por el resto del camino. En otro lugar otra vez. Kinkai. Goku. ¿Cómo va el entrenamiento? Goku termina su trabajo y habla con el reikai mientras suda. Goku. Bien. Me siento más fuerte que nunca. El reikai se congela de miedo. Kinkai. Goku. Tienes que entrar ahora. Goku. ¿Por qué? Reikai. Haz lo que te dije. Goku asiente y entra. El reikai habla telepáticamente con Vegeta. Vegeta. Kinkai. Vegeta. Necesito que distraigas a Beerus antes de que llegue tu barra N. Vegeta escuchó lo que dijo. Vegeta. ¿Qué está haciendo a Lord Beerus aquí? Reikai. Quiere destruir la tierra. Vegeta. Bien. Beerus llega al planeta del reikai. Reikai. ¿Cómo te va, señor Beerus? El farfulla. Beerus. ¿A quién estás escondiendo? Reikai. Nadie. Nadie en absoluto. Beerus mira el edificio en el que está Goku. Beerus. ¿De verdad que, si destruyo ese edificio allí mismo, no te importaría? Carga una ráfaga de ki púrpura y apunta al edificio. Esto hace que el reikai confiese. Reikai. Bien. Ganas. Goku sale. Beerus sonríe cuando Goku sale. Beerus. Debe ser Goku. Mi nombre es Beerus, el dios de la destrucción. Goku. Wow, entonces debes ser muy fuerte. Reikai. Por favor, no luches contra él, Goku. Goku lo ignora y vuela hacia Beerus en Super Saiyajin. Intenta golpearlo varias veces, pero falla todas. Da un paso atrás y va a SS2. Vuelve a entrar, pero tiene el mismo resultado que la primera vez. Goku se pone a pleno rendimiento en SS3. Vuela hacia Beerus, pero es detenido por su mirada. Beerus mueve la cabeza mientras regresa a su forma básica y lo deja inconsciente. Kinkai corre para ayudar a Goku mientras Beerus y Whis van a la fiesta de Bulma. Bulma prepara todo, como las mesas y las sillas. Todos están hablando y pasando un buen rato hasta que aparece Beerus. Beerus. Te exijo que me des algo de comida. Vegeta corre hacia Bulma y le cuenta sobre Beerus. Vegeta. Podría destruir el planeta e incluso podría vencerlo, solo dale lo que quiere por ahora. Ella asiente con la cabeza mientras comienza a darle cerveza y comida a sus burros. Bulma. Aquí disfruta de lo que la Tierra tiene para ofrecer. Ambos comen la comida y asienten con la cabeza con satisfacción. Beerus. Esto es bueno, tráenos más. Bulma va a agarrar más. Bulma. Sin número realmente necesitamos tu comida ahora mismo. Ella le da a Beerus más comida mientras llama a tu nombre. Tu nombre. Respuestas. Tu nombre. Hola Bulma, casi terminamos, no te preocupes. Bulma. Tenemos un problema. Tu nombre. ¿Qué es? Bulma. Es difícil de explicar, solo ven aquí. Tu nombre. Muy bien, estamos en camino. Tu nombre se da la vuelta. Tu nombre. Bulma dijo que hay problemas, así que toma lo que tenemos y vámonos. Asienten mientras vuelan. Cuando llegan, ven a Beerus levantándose enojado y cargando una ráfaga. Beerus. Eso es, sin pudín, sin tierra. Vegeta. Espera, el super dios Saiyajin está aquí. Beerus se detiene. Beerus. ¿De verdad? Dice con duda. Vegeta. Sí, podemos conseguir que Shenron te lo pruebe. Convocan a Shenron. Shenron. ¿Cuál es tu ingenio? Sus ojos se abren. Shenron. Lord Beerus. Se da la vuelta y ve tu barra N. Shenron. Sin número. Ondas tu nombre. Shenron se aclara la garganta. Shenron. ¿Cuál es tu deseo? Bulma. Dinos quién es el super dios Saiyajin. Shenron. ¿Qué? ¿Eso es? Bueno, hay dos. Uno es Goku y el otro tu nombre obviamente, pero Goku necesitará hacer un ritual, pero tú lo tiene en él ahora, solo necesita que lo empujen tan lejos. Beerus. No tengo tiempo para eso. Beerus agarra a nombre del hijo que no está prestando atención. Beerus. Señor Beerus, el dios de la destrucción obtendrá lo que quiere. Está a punto de dar un puñetazo a nombre del hijo. Tu nombre ni siquiera le deja tener la oportunidad mientras agarra su cuello con pura rabia en sus ojos. Tu nombre. ¿Quién decidió que eres dios de la destrucción? Sonrisas internas de Beerus. Esto es exactamente lo que quiere. Él golpea tu nombre en la distancia. Nombre del hijo se ríe. Beerus. ¿Por qué te ríes? Nombre del hijo. ¿Por qué hiciste enojar a papá? Tu nombre sale de los escombros enloquecido y le grita a Beerus. Tu nombre. Te arrojaré la cola y te estrangularé con él hasta que te asgantes la sangre. Ja ja ja. Beerus sonríe. Beerus. Los comentarios bárbaros no asustarán M. Tu nombre parpadea delante de Beerus y trata de darle un rodillazo en el estómago. Beerus lo bloquea, pero no antes de que le rompa un par de dedos. Whis. Te lo advertí, ahora tienes que luchar contra un monstruo. Tu nombre. No puedo esperar para ver cómo se ve el púrpura con el rojo. Gracias. Gracias por ver el video.